Hola, muy buenas a todos gente de cine del pueblo, soy Mr.Etrekis y esto es Las Ruedicas Felices. Sí, bueno, esto es temporal, antes que nada, lo estoy haciendo porque estoy pocho y quiero grabar cosas que lleven poco tiempo de hacer, de poca monta y todo eso, por eso llevo subiendo así Nesumi Man tan a lo bestia. Y bueno, a ver, uno a la larga también se cansa de Nesumi Man solo, así que bueno, hoy tendréis también un poco de Happy Wheels, Las Ruedicas Felices, perdón. Y bueno, vamos para allá, vamos a darle a Browse Levels y yo que sé, venga Rouran, soy tremendamente malo, os aviso. Ah, el del helicóptero, eh, eh. O sea, eh, sé del juego, pero soy tremendamente malo, a ver, venga, Hardcore a Rouran, a tomar por culo, a tomar por culo, ay, ay. Vale, me he muerto, venga, un poquito más. ¡No, no, 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 no! ¿Me creéis a mí? Pues llevaron, ay, 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 duele, duele. ¿Pero estas? Sí, estas todavía. ¿Me creéis a mí? Pues toma, da a mi hijo. Vale, ya está. Estoy muerto, ¿no? Eh, sí, un poquito. Voy a probar otro personaje. Vamos a probar. A ver, venga, Santa Claus. ¡Vamos, Santa Claus! Ahí, ahí, venga. Llévatelos. Vale, venga, ahora vamos a toda la leche. Venga, a ver, el normal. Bien, bien, bien. El difícil, el muy difícil. El Hardcore. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Elfo! ¡Elfo! ¡Jo, jo, jo! Hay que recuperar la Navidad. No mueras. No mueras, elfito. Creo que ya es un poco tarde para decírselo. ¡Pero, a ver! ¡Que le den! ¡Jo! Una lástima. Nos volvemos al menú. A ver, a ver. Algo más chuli. Algo más chuli. Eh, venga, un poco colorido. Eh, hombre, supongo que será con el pogo. Ya que... Dice pogo. Aunque con el del helicóptero esto se puede pasar rápido, ¿eh? ¡Wey! Toma ya. Vale, esto va a ser lo mejor que haga. ¡Wey! Así, muy bien. Nada. ¡Para arriba! ¡Wey! ¡Vay! Casi. ¡Ey! ¡Aquí! Muy bien. Venga, otro más. No, esta no. Esta está muy mal. ¡Wey! Aquí, muy bien. Ya estamos con el spam de... ¡Uy! El ratón. No sé si se ve, pero vamos. A ver. Así. Ahí, Chuck Norris. Muy bien. Soy un Chuck Norris del... Del pogo. A ver si soy un pro. Y ya terminamos ahí con el colofón. ¡Eh! ¡Eh! Casi, casi, casi. ¡Wey! ¡Olé! Venga, más spam. PewDiePie. Vamos para allá. Ahí. Casi me suicido en el PewDiePie. ¡Vamos! Venga. Tú puedes, Eter. ¡Ey! Nada. Vale. ¡Eh! ¡Dios! Todo el peso en la cabeza. Eso tiene que doler. Ey, eso parece de un... De un juego. ¡Eso tiene que doler! ¡Toma! ¿Qué os parece? Ey, al final voy a ser bueno y todo en el pogo. ¡Oh, oh, oh, oh! Al menú. Eh... Venga. Minecraft de Evo. A ver, a ver qué es esto. Vamos con el tío del Segway. Que el tío mola. Vale. Me parece que no es por el tío del Segway. Podían avisar. Me partió el pie. A tomar por culo mi Segway. A ver. Eh... El padre irresponsable. Vale, sí. Continuará. ¡Ein! ¡Ein! ¡Steve! ¿Qué te ha pasado? ¡Steve! ¡Has muerto como una loca perra! ¡A tomar por culo! He matado a Steve. No merezco vivir. Eh... Volvamos al menú. Eh... Salto imposible. ¡Salto imposible! Venga. Venga, vamos a probar. Eh... Con... Vamos. Vamos. El salto imposible. Salto imposible. Mis pelotas. Vamos para allá. ¡Venga! ¡Bien! Me cago en... Vale, nos vamos con este. Vamos con el padre irresponsable. Que este es bastante bueno para estas cosas. ¡Vamos! ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Dios! Vale, no me ha salido bien. Probemos otra vez. Y si no se acabó. ¡Dios! Me he dado un poco contra la bola. Venga, otra vez más. Que mola también estamparse. Así, frenando un poco. ¡Dios! Dejémoslo por aquí. La fase. Aún no se termina el vídeo. Aún tenéis que ver un poco más. ¡Oh! ¡Oh! Soul throw, you fall. Lo raro es que haya dos cosas. En el soul throw... A mí me encanta. ¡Uep! ¿A ver si? ¡Uep! ¡Pum! ¡Vale! Venga. Sube las manitas. ¡Vale! ¡No! ¡Uy! ¡Adiós Santa Claus! Venga, a ver. Voy a intentar matar al del Pogo. ¡Wey! Casi. ¡Duele! ¡Volvamos a repetir! ¡Ueh! ¿Por qué? No había visto a esa niña, lo juro. Eso he dicho por un pederazo que da muy mal. Venga. Eh. Toma ya. Al ninja. Mato al ninja. Es que, es que, es que, es que, es que. Vamos a ver. Mato a Santa Claus. ¡Ole! ¡En todos los huevos! Sí, nena. ¿Y ahora el niño? ¡Uah! Muere Justin Bieber. Vale. Y ahora. ¡Para atrás! Por favor, que haya pared. No la hay. ¡Uy! ¡Ay! Casi. Un poquito. No. Y un poquito. ¡Toma ya! ¡Bien! ¡He ganado! ¡Bien! ¡He ganado! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡Qué destrozo! Venga, y la última. La última. A ver, que... ¿Qué podemos hacer? Fight Adventure. Está muy bien puntuada. Venga, vamos a probar. Con irresponsible dad. Vale. Vale. No sabía que daba ese salto. Tío. A ver, venga, otra vez. ¡JINGE! Vale. Ahí, muy bien. ¡Ey! ¡Ole! ¿Me vas a pinchar el culo? Te voy a pinchar lo que yo te digo. ¡Dios! ¡Ey! Venga, un poquito más, un poquito más. ¡Urra! Ahí. ¡Bien! ¡Cabeza explotada! The fuck. ¿Cómo ha saltado este tío? Bueno, la forma necesaria para darse un hechazo en el culo. A ver, el ninja. ¡Y! El ninja. ¡Y! ¡Eh! 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 ¡Toma! Y daca. ¡Eh! ¡No me mates, por favor! A ver, ojo. ¡Uera! Vale, esto ha sido bastante... El niño. Creo que el niño se llama Timmy, no lo sé. Pero el viejo cada vez se hace más inteligente, ¿eh? ¡Uera! Vale, ahora es un poco ninja el viejo. Probemos un poquito más. Ah, vale. Creía... Creía que me había muerto ya. Un príncipe... ¡Eh! Un príncipe y mi espelota. Un tío la lanza. ¡Tengo la espada metida por el culo! ¡Ah! ¡Desgarro anal! Vale, ya. Tío, no. Esto no es posible. Venga, otra. A tomar por culo el viejo. Por favor, no digáis que hago esto. Vale. Tu niño. ¿Cómo lo esparzo? Toma, ya. Venga, venga, venga. Oye, oye, oye. Menos, 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 menos. Menos. ¿Eh? Menos. ¡Tío, tío, tío, tío! Vale, vale. Que intente el santorio. Pero... Pero... Así no se puede. Te lo tienes que poner en la boca, la otra. Vale, el siguiente ya era un poco bestia. Vamos a dejarlo por aquí, digo yo, porque esta está desvariando demasiado. Bueno. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adios. 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 Adios.